Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. La Fiscalía General del Estado anunció la detención de 16 integrantes de un grupo criminal que opera principalmente en los municipios del Corredor Industrial. Están relacionados con los últimos homicidios ocurridos en Salamanca, Irapuato y Silao. Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad que podrían estar involucrados en los hechos ocurridos en Uruapan, Michoacán, donde se encontraron 19 cadáveres. La Fiscalía tampoco descarta la posibilidad de que algunos de estos sujetos pudieran estar vinculados a los asesinatos registrados en Celaya. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Cinco organizaciones de taxistas se aliaron y buscan obtener el permiso para el sitio en el nuevo Hospital General de León. Álvaro Obregón, Taxitel, Croc, CTM, Central Camionera y Línea Dorada se dividirán el trabajo y plantearán dar tarifas preferenciales a pasajeros hacia el hospital. José Luis Guerrero, líder de Línea Dorada, informó que se espera que haya espacio para alrededor de 50 a 100 unidades. México continúa haciendo historia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y este día llegó a la cifra de 96 medallas en la competición, cifra que representa la mejor actuación en una justa continental. Las destacadas actuaciones de sus atletas mantienen a la delegación mexicana en el tercer lugar del medallero. Hasta el momento México acumula 27 preseas de oro, 24 de plata y 45 de bronce. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Disfruta tu fin de semana, nosotros nos encargamos de mantenerte informado en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo relevante, mi compañero Luis Alberto Martínez te tiene también un resumen semanal.